El otro día vimos un video sobre la fragata Riveros, que vimos más o menos como era por dentro Después vimos sobre el astillero Asmar, ayer vimos sobre el AER Y hoy vamos a ver un video muy interesante de un canal llamado Cosas Militares, canal de España, le doy las gracias Que me autorizó a reaccionar a este video, es del Leopard 2A4 el funcionamiento Así que este video viene espectacular gente, porque Chile cuenta con Leopard 2A4 No soy especialista en blindados, no, pero por lo que estuve viendo en los comentarios es el mismo que está en Chile Porque hay varios modelitos ahí que van cambiando alguna que otra cosa Pero este parece que es el mismo de Chile, así que vamos a ver algunas de las funciones del Leopard 2A4 Vamos a ponerlo entre comillas, de Chile Gente, acá en la descripción de mi video le voy a dejar el canal original de Cosas Militares La descripción del video, todos los detalles para que puedan verlo Él hace videos de temas militares, como bien dice su canal Le pueden dar una ojeada, la verdad que es muy interesante su canal Yo le pedí el permiso para reaccionar a este, pero tiene otro que está muy bueno también Así que les recomiendo que visiten el canal de él Y nada, ahora sí vamos a comenzar gente En este episodio vamos a conocer el funcionamiento interno de la bestia ¿Cómo se distribuye el trabajo dentro del tanque? ¿Qué munición se suele usar? ¿Qué clase de ópticas tiene disponible Leopard 2? ¿Y sus limitaciones? Hola y bienvenidos de nuevo al Museo de Medios Acorazados del Goloso en Madrid Y hoy vamos a hablar del Leopard 2 a 4 Y nada, ahora, comencemos Comencemos por la conciencia situacional En las escotillas se ubican varios periscopios para poder echar un vistazo sin necesidad de exponerse a recibir un balazo El jefe de carro además también puede colocar la escotilla en tres posiciones Abierta, cerrada o ligeramente elevada ¿Verdad? Todo esto sirve para orientarse, otear el horizonte y desplazarse por zonas complicadas Donde el jefe podrá asomarse para darle instrucciones al conductor Cabe decir que el periscopio central del conductor puede ser sustituido por un PERI D53 Que tiene capacidad de visión nocturna El Leopard 2 a 4 tiene tres ópticas principales Tenemos de un lado el periscopio, el PERI R17 Que lo emplea el comandante, lógicamente gira a 360 grados Luego tenemos la óptica del artillero, del tirador Que en este caso es el MS-15 Que tiene además el telemetro láser, la cámara térmica, todo esto Y luego tenemos una mira auxiliar también para el tirador, para el artillero Que en este caso es el FERD, en caso de que una de estas resulte destruida Pues esto es básicamente un cristal, una pura óptica Que nunca te va a fallar a no ser que le den Como veis además está muy protegido aquí con este reborde de acero Que por cierto, las guerras de los últimos años han demostrado Que el desgaste en este tipo de sensores de ópticas Pues es muy elevado ante el impacto de balas y de metralla Por lo tanto es muy importante protegerlos bien El cañón rey metal puede elevarse 20 grados o deprimirse 9 grados Por lo que es adecuado para hacer fuego con la barcaza a cubierto El alcance preciso máximo es de unos 4 kilómetros Aunque usualmente se hace fuego a menos de 2 kilómetros Ya que a más distancia es difícil identificar al blanco Con el cargador en buena forma Se puede realizar un disparo cada 6 segundos como mínimo Con lo que su cadencia supera ampliamente a la de los cargadores automáticos rusos El cañón también cuenta con un manguito de fibra de vidrio Que evita que el cañón se flexe a medida que se desgasta Para asegurar que el cañón no está curvado El Leopard 2 también porta un colimador láser en la punta del cañón Si bien este funciona bastante mal La munición para el cañón se distribuye en dos compartimentos Uno situado junto al conductor con 27 proyectiles Y una Santa Bárbara con 15 proyectiles listos Para que el cargador los introduzca directamente en el cañón Esta Santa Bárbara está bastante expuesta en la esquina trasera de la torre Por lo que está muy blindada y ha sido diseñada para explotar hacia afuera en caso de impacto En 25 segundos tiró 5 El apartimento de combate de Leopard 2, es decir, esta torre, tiene básicamente a tres tripulantes Aquí arriba, lógicamente, tenemos al comandante del carro Que, bueno, pues siempre puede salir, echar un vistazo, que es muy importante Puede darle instrucciones al conductor, no en el caso en el que este tenga poca visibilidad Después, bajo los pies del comandante está el tirador El tirador, básicamente, es el único miembro de la tripulación que no tiene una escotilla superior para escapar del carro Y, sin embargo, sí que tiene un periscopio, ¿vale? Y, por último, encontramos al cargador El cargador se situaría aquí, es el único miembro de la tripulación que usualmente no va a tener un asiento Y, naturalmente, se encarga de introducir proyectiles en el cañón, entre otras cosas Originalmente, los Leopard 2 podían llevar dos ametralladoras aquí en el techo Naturalmente, se trataba de las MG1 o MG3 Podían estar en dos versiones La versión de infantería normal y la versión coaxial La versión coaxial se caracteriza porque no tiene culata La mayor parte de los ejércitos no usan esta última, pero hay algunos que sí Y, cuando se usa, normalmente, tiene una mira para lidiar con blancos aéreos Que también es la misma mira que lleva la MG cuando se está disparando desde helicópteros, curiosamente No obstante, pues, la práctica de tiro contra blancos aéreos que van a baja velocidad Es relativamente escasa en los ejércitos de la OTAN hoy día Las ópticas del comandante y del artillero, del tirador, con la excepción de la óptica auxiliar Están estabilizadas en los dos ejes Así que pueden hacer fuego en movimiento perfectamente Aunque dominar esta técnica requiere cierta práctica Cabe decir que en escenarios calurosos puede ser necesario mantener la estabilización desactivada periódicamente Para evitar que la electrónica del tanque se sobrecaliente A no ser que el objetivo esté muy cerca Antes de abrir fuego siempre se usará el telemetro láser para averiguar la distancia A la vez que se configuran de manera aproximada otros factores Como el viento o la temperatura Que a continuación son introducidos en el ordenador balístico Está el comandante ¿Cuál es el trabajo del comandante? Interesante, en el caso de Chile vieron que están destinados en el norte En el norte hay mucha temperatura O sea que utilizarán esa función Bueno pues tiene varias cosas que hacer Es a la vez un artillero, es un nodo como os voy a explicar ahora Y es un gestor de recursos humanos por así decirlo ¿Por qué es un nodo? Porque tiene que estar en constante comunicación con su compañía Con su pelotón, con su batallón si es el jefe de la compañía Además de eso hay que sumarle que tiene que estar dándole las instrucciones a los miembros de su propia tripulación Tiene que hablar con su propio conductor para decirle hacia dónde tiene que ir Qué formación van a adoptar, cómo se va a atacar, dónde quiere que se posicione si es un lugar muy preciso A esta labor hay que sumarle la de tirador que él tiene ¿En qué sentido? Bueno pues que esto tiene al final un sistema hunter-killer Que le permite designar objetivos para el artillero Entonces especialmente en escenarios de combates muy rápidos y muy intensos El comandante va a tener que estar buscando un objetivo Mientras el artillero, el tirador está lidiando con otro objetivo Entonces en ese sentido también tiene una labor bastante intensa Y por último, pero no por ello menos importante Encontramos esa labor de gestor de recursos humanos ¿Por qué? Porque él tiene que estar en contacto con su tripulación Cuando el tanque se para en algún lugar porque hace falta dormir Él tiene que decidir quién va a hacer las guardias El artillero tiene que trabajar con personas, mantener la moral alta Ese tipo de cuestiones El artillero es el único miembro de la tripulación que no tiene su propia escotilla Aunque sí tiene un periscopio que se usa para el láser para orientarse Su herramienta principal es la óptica MS-15 Dotada de una mira diurna de 12 aumentos Una visión térmica de 4 y 12 aumentos Y un telemetro láser El artillero configura todos los parámetros que el ordenador balístico tiene en cuenta Y tendrá que adquirir y cambiar de blanco rápidamente Así como elegir la munición adecuada para destruirle Si el MS-15 se estropea puede recurrir a la mira auxiliar Feroz La Feroz es la mira auxiliar Cuenta con una retícula estadiométrica que se monta coaxialmente al cañón Por lo que siempre está alineada Esta característica también la hace idónea para ver si hay algo obstruyendo directamente El campo de tiro del cañón o de la ametralladora coaxial En total tiene 8 aumentos Y aunque el ciclo de tiro es algo primitivo Puede ser bastante eficaz cuando estás estático y tienes tiempo para apuntar Además, si fallan los sistemas eléctricos El disparo eléctrico del cañón no funcionará Ni tampoco lo harán las ópticas Sin embargo, el Feroz seguirá funcionando Lo que se podrá combinar con el mecanismo de disparo auxiliar Y las manivelas para poder seguir operando y disparando la torre La parte negativa es que no permite ver por la noche o a través del humo Ya que se trata simplemente de una óptica diurna convencional Aquí está el cargador Un trabajo aparentemente sencillo Debe coger el proyectil de aquí Que pesa de 20 a casi 30 kilos Dependiendo del tipo de proyectil E introducirlo en la recámara del cañón Sin embargo, en realidad tiene otras responsabilidades ¿Cuáles? Por ejemplo Bueno, pues trabajar con el cañón Es el encargado de que el cañón esté en buen estado Quizás a algunos les parezca curioso Que sea él y no el tirador el que se encargue de su mantenimiento Pero tiene sentido Porque en realidad el tirador Más que trabajar con el cañón Trabaja con el sistema de control de tiro Con las ópticas, ¿verdad? Mientras que el cargador es el que tiene que introducir el proyectil Por eso es el que va a estar más en contacto con la recámara Va a ver si está pasando el número de milímetros de retroceso Que indican que el cañón puede salirse de la cureña Básicamente Y provocar un accidente Por lo tanto es el que puede decirte Hay algo que está funcionando mal La recámara tiene este problema Ese tipo de cuestiones, lógicamente Aparte imaginaros lo que es el esfuerzo físico De tener que emplear estos proyectiles Por algo se les entrenan los simuladores Con proyectiles más pesados de los que se usan aquí Y se les entrena en gastar Todos los proyectiles listos para usar que hay aquí En apenas unos minutos, ¿no? Pensad que el cargador humano es capaz de introducirlos En menos incluso de 5 segundos cada uno, ¿no? Entonces es una velocidad bestial realmente Supera al cargador automático que emplean los tanques rusos o soviéticos En cuanto a velocidad La torre del Leopard 2 A4 gira gracias a un potente sistema de líquido hidráulico Que recorre el tanque De esta forma, la pesada torre puede realizar giros muy precisos, milimétricos En 9 segundos podrás girar completamente toda la torre Y podrás cubrir un ángulo de 90 grados cada 2 segundos Aprovecha esta capacidad para que tu escuadra cubra todos los ángulos posibles mientras se desplaza El depósito del líquido hidráulico está situado paralelamente a la Santa Bárbara de la torre Por lo que en caso de impacto o accidente Ese líquido puede incendiarse La parte positiva es que aunque el depósito reciba un impacto Existe suficiente líquido hidráulico dentro del tanque Como para evacuar a los tripulantes Y dejar al blindado en posición para ser remolcado Para protegerse de la visión y de los sistemas de guía enemigos El Leopard 2 A4 cuenta con 16 lanza-artificios Beckman De los que una mitad pueden ser lanzados de uno en uno Y la otra mitad en salvas de cuatro Aunque usualmente los 16 lanza-artificios contienen humo Incluyendo humo infrarrojo Para prevenir los visores térmicos enemigos También pueden contener granadas de fragmentación Que se lanzan a 60 metros Para abatir objetivos como infantería al descubierto Como ya hemos comentado Hay un elevado número de ríos a lo largo de la gran llanura europea Esa que va desde Alemania hasta los montes Urales ¿Esto qué significa? Que cuando quieres lanzar operaciones ofensivas terrestres Tienes que lidiar con muchos cursos de agua Por tanto necesitas una serie de elementos dentro del tanque Que te permitan prepararle rápidamente para cruzar un río sin necesidad de que haya ningún tipo de puente He hablado con algún carrista que empleaba el Leopard 2A4 y me ha comentado una cosa curiosa Los nuevos Leopard 2A4 el sistema para aislar La cámara de combate del vehículo es eléctrico Y sin embargo me dijo que ellos preferían el sistema del Leopard 2A4 porque este es manual Este tiene una especie de bomba que tú empleas aquí dentro de la torre Y que permite aislarlo y prepararlo para cruzar el río sumergido El potente motor Mercedes-Benz, la transmisión RENC y las zapatas de caucho Se combinan para proporcionar al Leopard 2 una gran agilidad Y una buena distribución del peso que permite negociar suelos blandos A la vez que se preserva el buen estado del firme de las carreteras El carro cuenta con marchas semiautomáticas para facilitar el trabajo del conductor Así como con cuatro marchas hacia adelante y dos hacia atrás Con lo que el Leopard 2 era notablemente rápido en comparación con el resto de tanques de su época Además el conductor asomará la cabeza de la escotilla siempre que pueda Cuando la torre esté fijada a las 8 o a las 11 y 40 Aunque durante el combate dependerá de sus tres periscopios Y de las instrucciones que le pueda dar el jefe del carro para desplazarse Esperamos que hayáis disfrutado de este segundo episodio En el próximo hablaremos de cómo es el Leopard 2A4 como vehículo de combate Cómo ha sido empleado en Siria, cómo fue destruido Pero dicho esto de nuevo, permitidme recordaros Muma, Museo de Medios Acorazados Podéis venir, es gratis Sábados y domingos Aunque aún siendo gratis estaré bien que dejaréis una donación que es posible Y que sirve para mantener todos estos blindados en activo Y espero que tengáis un buen día Y que veáis el próximo episodio Muchísimas gracias Tremendo video amigo, abajo en la descripción Le voy a dejar el canal de él para que lo vayan a ver Impresionante amigo, todas las cosas que tiene el Leopard Detalles que uno no tiene ni idea, viste que muchas veces hemos reaccionado al Leopard desfilando Muchas veces hemos reaccionado al Leopard haciendo ejercicios Nunca hemos visto las funciones que puede tener Y es impresionante amigos Si este video llega, no sé, a unos 500 o a unos 1000 me gustas Reaccionamos a la segunda parte, ¿qué les parece? Así que déjenme su me gusta que eso me ayuda un montón Y hoy me voy a dormir contento nuevamente Porque este es un video que nutre a la gente que les interesa el tema militares Y entonces mi trabajo es compartirle cosas interesantes Creo que este video vale oro, literalmente Así que nada gente, no olviden suscribirse Nuevamente le digo, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta Gracias por todo, nos vemos en un próximo video Bye bye, adiós Gracias por ver el video